Hola people hoy les traigo un video sobre lo que posiblemente este saliendo para futuras ruletas. Aquí podemos ver que no es nuestra región así que asimilaremos que podrían estar llegando en ruleta de diamantes. La ruleta se llama plano conjunto conejo tenemos uno morado que es llamado conejo críptico el amarillo conejo arcano. El rojo conejo enigmático. Espero que lo estén implementando en nuestra región recuerden que es reciclado de lo que ya hemos visto. Comenta cual te gustaría tener. El paquete conejo enigmático que es el rojo estaría muy bien. No olvides compartir, dejar tu like y seguirme. Te lo agradecería mucho.